El tráiler de Descendientes 4, El Ascenso de Red ya ha sido lanzado. La película Descendientes y se centra en el golpe contra Auradon que pretende dar la reina de corazones, lo que lleva a su propia hija y a Chloe a trabajar juntas para frustrar ese malvado plan. En la nueva promo recién lanzada de Descendientes 4, El Ascenso de Red, podemos ver escenas emocionantes y llenas de acción. Una de las escenas destacadas es cuando la reina roja está en su castillo en el País de las Maravillas enseñándole a su hija Red cómo ser como ella. En esta escena, la reina roja muestra a Red los secretos de su poder y cómo dominar el arte de la manipulación y la intriga. La reina roja, con su elegancia y astucia, guía a Red a través de lecciones intensas y desafiantes para que pueda convertirse en una digna sucesora de su legado. En otro clip, podemos ver cómo Red escapa del País de las Maravillas, esquivando a los guardias de la reina roja, y el reloj del tiempo. La escena está llena de tensión y emoción, ya que Red demuestra su astucia y habilidades para eludir la captura mientras se adentra en territorio peligroso. Con movimientos rápidos y sigilosos, Red se desliza entre los guardias de la reina roja, utilizando su ingenio y agilidad para evitar ser detectada. Con cada paso que da, se acerca cada vez más al objetivo de su misión, el reloj del tiempo, una poderosa reliquia que puede alterar la realidad misma. En otra imagen, aparece un personaje que, aunque no estoy completamente seguro de que sea el sombrerero loco, ciertamente tiene su figura y lleva un sombrero característico. En otra imagen, vemos que Red y Chloe están en el pasado, donde visitan un cuarto lleno de hadas madrinas y duendes. El cuarto está lleno de magia y color, con hadas revoloteando y duendes ocupados en sus tareas mágicas. También vemos el regreso de Hades, el papá de Mal, en la nueva película, Descendientes 4, el ascenso de Red. Su regreso marca un momento crucial en la historia, ya que su relación con Mal y su conocimiento de los antiguos secretos del país de las maravillas podrían ser decisivos en los acontecimientos que están por desarrollarse. En el clip también muestra a Maléfica la mamá de Mal pero joven. La presencia de una joven Maléfica en la historia abre la puerta a nuevas revelaciones sobre su pasado y su conexión con Red.